Música Volvemos a las raíces de la arena Improvisando la visera ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bueno, nuevamente para disfrutar de un campeonato Que articula Lo vintage, lo retro Con lo nuevo Y eso es lo más lindo, que juntamos las generaciones Desde cuando empezó todo Con el equipamiento Con las lycra, que eran musculosas en esa época A lo moderno de hoy Los atletas de hoy Y el tema también un poco de jugamiento Y nada, juntar las dos generaciones Que fue donde empezó y donde estamos ahora Y las futuras también Ahora, ¿cómo es imaginarte esos 50 años para atrás Surfeando en lo que sería el mar La técnica, las tablas ¿Qué había de diferente? Sí, la verdad es que hubo un cambio muy grande En muy poco tiempo Porque tampoco 50 años es tanto tiempo Para que cambie tanto el equipamiento Los torneos Y la forma de los materiales De las propias tablas Nosotros estamos acá con viquillas Y bueno, hoy tenemos triquillas Cuadriquillas Entonces Fue cambiando y evolucionó mucho Y la verdad que eso es muy bueno Y puede hablar con ellos también Y ellos nos dicen Nosotros usamos con unas tablas Que en el momento Pensábamos que eran muy buenas Y lo vemos lo que es hoy Que no pensan nada Y se hacen en 20 minutos Una tabla en la máquina A lo que antes cortándose Hacía en 3 horas Entonces Hubo un cambio bastante bueno Pero positivo Ahora Viniendo para acá 2020 Año olímpico ¿Cómo está la rodilla? Y bueno ¿Cuáles son las expectativas? Bien Todo bien La verdad que las expectativas Son siempre buenas Vamos a tener La clasificatoria Dentro de pocos meses Así que yo estuve En el mes de diciembre Haciendo toda la pretemporada Arrancamos un poquito Más temprano este año Para tener más entrenamiento todavía Pero nada Contento Que ya estamos En camino a eso A lo olímpico Ya hay muchos atletas De varios países Que ya están clasificados Así que falta Algunos países como nosotros Así que nada Contento de poder hacer parte De todo eso La magia acelera Esta presentación Ahora Nada tengo un problema Tanto laburo 2020 2019 Tantos años Llevamos el surf A nivel olímpico Costó Llegó a esto Mira Lo único que te puedo decir Que son monetas preparadas Para la televisión ¿Ves? Isa Un mejor mundo A través del surf No Lo que pasó Es que en realidad Con esta surfiás Con esta no puedo surfiar ¿Sabés qué pasó? 50 años Cumplo En el 2020 Cumplo 50 años de surfiar Y lo que pasó Y lo que pasó Y dije Bueno ¿Cómo andan en skateboard? Entonces estaba mi hija De 6 años Mi mujer ¿Vamos a andar en skateboard? Anduvimos en skateboard En la cochera Y la piedrita maldita Me mandó al piso Esa maldita piedrita Me partí el fémur Tengo un tubo Dos torrillos titanio Pero de esta También me voy a volver Bueno Año muy particular Sí Es un año especial Es un año soñado Es lo imposible Casi siempre es posible Lo que pasa Que requiere un esfuerzo Maldito Y requiere que abandones Otras cosas Que dejes de hacer otras cosas Que le des tiempo A lo que querés En el momento De que Es impensado Mientras es imposible El trabajo De los que trabajamos En que lo imposible Sea posible Es convertirlo En inevitable Ahora La motivación Dale 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 Y de repente Se abre la puerta Fer La motivación es esencial Ahora ¿Cómo se maneja La ansiedad Camino a los juegos? No No hay nada Yo estoy feliz Nomás Es como que te gusta La pasta Y sabes Que dentro de 6 meses El mejor cocinero de pasta Te va a entregar El plato más alucinante De ravioles Yo estoy esperando Nomás Mientras tanto Sigo comiendo Escuchame una cosa Son Las firmas De los 50 años Sin parar 50 Sin parar 55 Sin parar Bueno ¿Cuáles son las sensaciones Las emociones De este momento? No Lo que más me gusta Es participar de este campeonato Encontrarme con todos mis amigos Algo Ya es el quinto año que tengo Y Realmente Estoy comodísimo Me cuesta trabajo Adaptarme a tablas Que no son las mías Ponolas Que son Muy chiquitas Pero bueno Lo importante Es divertirnos Estar con amigos En esta época Queda retro Solo el bigote O No sé Pero el bigote Es muy retro Yo me puse en Google Vestimenta retro Disfrazado Y dije Bueno El bigote Me lo dejo Sí Después Bueno Habría que ver Que seguía En la indumentaria ¿No? Está complicada La indumentaria No conseguí muchas cosas Pero Más o menos Como El nivel de ola No El nivel de ola Está complicado En mi vestimenta También Pero el bigote Quedo Lo importante Es divertirse No De acuerdo No le estarías En el plano Bueno ¿Qué dice el playlist Para arrancar Toda esta gran fiesta? Y estamos en los 70 Así que hay que volver al funk Al pan rock A la new wave A la música disco Al surf instrumental Al heavy metal Al primero Y al hard rock Generación X Centennial No ¿Eh? Centennial no ¿Qué sería Centennial? No digo No No Generación es que Está muy abajo No es pero ¿Cómo estás Martín? Bien Un día con calor Laburando Eventos Todo Son esos días de verano Que Solo creo que los marflatenses Podemos entender Ahora Vos que sos parte De la rica historia Del surf ¿Cómo sería Previsualizar una situación De Martín Basseri En el 70 Arrancando también La historia ¿Te imagines ahí? ¿Sabes qué no? Hoy lo hablamos Con Julián Mosso Y Yo soy un animal De competición Y siempre lo digo A mi me gusta competir Y en esa época Era Mucho estilo Mucha La búsqueda Iba por otro lado Yo creo que Espiritual Yo creo que me hubiese Dedicado a otra cosa Hubiese sido No sé Jugador de ajedrez Yudoka No sé Otra cosa Si Yudoka Si No 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 Creo que Iba por otro lado No Skater Por ahí Porque Cuando arranqué Lo primero que hice Fue a andar en el skate Pero no sé Algo Tendría que haber Haberme dedicado Algo que Que me haga sufrir Un rato Competir Ponerme nervioso Orcar a alguien Bueno Orcar Si tuviera cuerdas ¿Qué estilo sería? Sí Surf Surf rock ¿Y El tema preferido? Uy Buena pregunta Todos los temas Están buenos Es muy difícil Elegir Yo creo que Sleepwalk Sí Vintage En estado puro 2020 Año olímpico Y una fiesta Estamos acá En el Quicksilver 70 Es uno de los mejores Eventos del año Y qué mejor Que surfar Con esas tablas retro Que a mí me encantan Y con buenas condiciones En el mar Y con un calorazo Qué lindo ¿En qué cambia A la actualidad? Y es Cambia muchas cosas Es muy diferente El estilo No puede estar Con el performance De hoy en día Comparado con los 70 Entonces yo Trataba de surfarlo Con un poco más De estilo Diferente Más Con más estilo No como eran los 70 Pero Relajado Exacto Más así Terando estilo Pero Sí Es bastante diferente Es difícil al principio Usar Poder engancharle bien La pisada Es difícil Pero cuando te acostumbras Claro No se entrenaba Tanto antes ¿No? No, no Yo creo que no Comparado a hoy en día Me parece que no Esa cultura De que los surfistas Eran medio hippie Medio vago Hoy nada que ver Depende Yo creo que hay gente Que también sigue siendo así Está perfecto Cada uno puede ser como quiere Pero sí Hoy el surfing moderno Cambió bastante Comparado a antes Eso sí Es verdad ¿El alcance Con los años Mejora? ¿Eh? ¿El alcance Con los años Mejora? Sí, mejora Siempre mejora Con los años Se consiguen mejores olas Se consiguen mejores olas Y mejores cosas También Sí, mi amor Hoy yo Voy a lembrar de vos Mía Faba Salud Te brinda 25% de descuento Y 3 cuotas Sin 3 Todos los días En medicamentos Y perfumería Además Servicios de emergencias Odontología Y descuentos en medicina Solicitala en Fabacard.com.ar Asociate ahora Al Club Náutico Mar del Plata Sin cuota de ingreso Y en un entorno único Para la familia Practica Jotin Tenis Remo Gimnasio Entre otras actividades www.cnmp.org.ar Subtitulado por Jnkoil